Don Gilberto, ¿le ayudo a limpiar el carro? No, 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 no puedes ayudar. La Nelicita fue muy clarita. Tú no puedes acercarte al autito nuevo, ¿ah? Pero también es mi carro, suegro. No es justo que me lo quiten de esa manera. Lo siento, no puedo ayudarte. Ya fue, Don Gilberto. Aunque sea, déjeme limpiar los guaritos. Con eso me confundí. Ya, pues, Félix, no insistas, caramba. Ya fue, Don Gilberto, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya, está bien, está bien, ya. Puedes limpiar los guaritos, si quieres, ya. No, Don Gilberto. Doña Nelly no quiere que le toque su carro. Oye, pero no decías que querías limpiar los guaritos. ¿Qué cosa? Yo no he dicho nada. Mejor me voy a mi caseta. ¿Qué tipo tan raro es este? Ah, Nelicita, ¿de dónde apareciste? Gilberto, te dije claramente. No quiero que ese tramposo toque mi carro. Pero es que me dio penita. Ya, olvídalo, olvídalo. Estaba pensando. ¿Sabes qué sería bonito? ¿Qué cosa? Dar una vuelta en nuestro carrito. ¿Qué es Nelicita? Salgamos a divertirnos. Pero ahora estoy cansado. Mañana mejor, pues. Mañana, ahora. Pero yo de noche no veo bien. Vamos a dar una vuelta en mi carrito nuevo, como cuando éramos jóvenes. Vámonos al crem rica, al escarabajo, al drive. A esos sitios habrás ido con el difunto, pues. Conmigo, ¿no? Yo en esa época estaba en Chalhuacca. Solo iba al club departamental. Qué aburrido eres, ¿ah? Por una vez que te digo, vamos a salir y prefieres quedarte a descansar. Está bien. Vamos a acostarnos a ver si logras dormir con mis ronquidos. ¡Ay, no, no! ¡Nelicita, Nelicita! Sí, está bien, está bien. Vamos, a donde tú quieras. Así se habla. ¿Y a dónde me vas a ayudar? ¿A dónde quieres ir? Yo no tengo idea. Bueno, a una discoteca de jóvenes no podemos ir. ¿Por qué no le preguntamos a la señora Francesca? ¿Qué cosa? ¿Ni hablar a esa libertina? ¿Es capaz de recomendarnos un sitio pecaminoso con strippers y todas esas cosas? No, no, no. Yo te voy a llevar a los mejores lugares de Lima, vas a ver. Espérame un ratito que me cambies algo, ¿ya? ¿Ah? ¿A dónde vas? ¿Y dónde está el creen rica, mujer? Ay, no entiendo. Quedaba justamente aquí. ¿Pero hace cuánto tiempo habrá quedado aquí, pues? El tiempo no interesa. Este era un expendio sumamente próspero, donde venía muchísima gente. Yo siempre venía aquí con mis amigas después del colegio. ¡Ahí está, pues! Ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. No te hagas gracioso, ¿ah? Pero mucho mayor que yo. Bueno, qué pena. Vámonos, pues. Vámonos al rancho. ¿Al rancho? Sí, vamos. Ya, vamos. ¿Cómo que no era el rancho? No era, pues. No era. No había trencito, no había cabañitas. Bueno, ¿yo qué sé? Yo no iba mucho por ahí. Ahí solo iban los chicos ricos, pues. Claro, ¿tú qué ibas a ver? Por supuesto. En cambio, yo, todos los años, festejábamos el cumpleaños de las gemelas Goiti solo en el rancho. ¿Y en qué época habrá sido eso, pues? El único viejo que hiciste acá eres tú. Por eso es que te has equivocado de dirección. Yo no me he equivocado. ¿Ah? Yo lo vi en el mapa. Anda, viejo chocho. ¿Qué mapa estarás mirando? A ver tu mapa. A ver. Ahí está, pues. Aquí dice, por la avenida Leguía. Frente al Ministerio de Hacienda. Uno, pues, tuerce a la derecha. Ese mapa del año de la pera. Si hasta tiene las murallas de Lima. Pero yo le tengo mucho aprecio. Nos lo regaló el presidente Odría a los trabajadores del tren macho. Que partía cuando podía regresar cuando le daba la gana. Cállate, Gilberto. No me interesan tus historias, por favor. Llévame a un sitio bonito si no quiere que regresemos a la casa peleados. Bueno, no nos vamos a pelear por culpa del progreso de la ciudad, ¿no? El progreso no es tirar abajo los lugares bonitos para construir edificios feos. ¡Cólera! Llévame a la herradura. ¿A? ¿A la herradura? ¿La herradura? ¡Claro! Es un lugar bonito frente al mar. Ay, allí vamos todas las chicas pericas para que los chicos nos piropeen. Deben estar penando ahora. ¿Qué dices? Yo no paso por ese túnel a esas horas. Me acuerdo cuando mi primo Agripino pasó por el túnel de Chancó Manco. Como a estas horas también, pues. Y lo agarraron las penas. Y le torcieron la cara, lo dejaron así. Ya, 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 ya. No seas estupideces, hombre. Está bien. Llévame a la casa. La diversión no es para nosotros, es para los jóvenes. ¿De qué nos sirve tener un carro bonito, nuevo, si adentro hay dos ancianos caducos? Vamos a la casa. Vamos a acostarnos. Y a esperar que la muerte nos llegue. ¡Ah! ¡No! ¡De ninguna manera! Ahora vas a ver. ¿Por qué? ¿A dónde vas a llevar? A ver las estrellas. ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No!